A continuación, palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrisa. Gracias. Ahora tenemos que convertir todo eso en políticas, en planes y en objetivos concretos. Y tenemos que hacerlo colectivamente. ¡Así! 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 Para que no se quede en el papel, para que lo concretemos. Bueno, buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, amigos, camaradas, ministros, ministras. Y, bueno, a todo el auditorio, digno auditorio del Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Hace un par de semanas, Presidente, estuve reunido con Luis Brito García. Muy respetado maestro Luis Brito García. Y hablamos, entre muchas otras cosas, sobre la necesidad de que nosotros reconstruyéramos la historia del Congreso Cultural de Cabima, del 70. Que es un antecedente. Aquí debe haber, aquí debe haber de los dos. Debe haber de quienes estuvieron ahí. Y de quienes, como yo, tratamos de tener la información a la mano de qué fue lo que se discutió allí y no lo conseguimos en ninguna parte. O sea, ese trabajo de reconstrucción de la memoria es un trabajo fundamental. Y, bueno, ahí llegábamos a algunos acuerdos y esperemos tener pronto a la mano, a la disposición de todos y todas, esa historia. De la misma manera que, o comienzo por aquí, porque yo creo que lo que corresponde en esta circunstancia es reconocer a quienes animaron y promovieron y organizaron y participaron en el primer Congreso Nacional de Cultura. Yo creo que, yo aprovecho esta circunstancia, yo lamento mucho que no pudiera estar aquí, para participar, para saludar a nuestro camarada y amigo Farruko Sesto. Aprovecho la oportunidad para, aprovecho la oportunidad para saludar a Pedro Calzadilla, camarada y amigo también. Y creo que corresponde, nosotros estamos llevando hoy, a buen término, presidente, una iniciativa del camarada Fidel Barbarito. Aquí está su equipo, para quien yo pido un reconocimiento también. Aquí está la viceministra. Aquí está, aquí están sus viceministros, aquí está Gastón Fortis, está Omar Bielma y está Jordana García Soho. Párense por favor. Parte del equipo de Fidel. Está Néstor Viloria, nuestro rector de UNEDARTE, también aquí presente. Por favor, Néstor. A ustedes, nuestro reconocimiento. Vamos a ver, vamos a ver si es posible, no sabemos. Hay una larga y muy hermosa, además, historia de activadores, de militantes de la cultura, a quien le debemos tanto, a quien le debemos, no solamente este congreso, sino... Esa es parte de la historia que tenemos que contar también. ¿Cuánto de todo ese esfuerzo de los 60, los 70, los 80, los 90, no sumaron a lo que hoy conocemos como chavismo, como revolución bolivariana? Hay, entre los presentes, entre las presentes, seguramente, hombres y mujeres que tienen toda su vida luchando. Aquí hay gente que... Aquí hay gente que es patrimonio en este país. Gente que pudiera ser perfectamente nuestros padres, nuestros abuelos. Aquí hay gente que es patrimonio en este país. Un libro que se llama Metódica y Melódica de la Animación Cultural, de Gloria Martín. De Gloria Martín. Aquí está. Yo nunca en mi vida había leído este libro. Es una belleza. Tenemos que reeditarlo. Tenemos que reeditar este libro. Y en el Metódica y Melódica, yo conseguí lo que creo que debe ser resumen. El concepto de la política cultural, por decirlo de esa forma, o de la cultura, que nosotros debemos construir en revolución. Y les leo muy rápidamente. Dice Simón Rodríguez, además reivindicando a ese otro genio, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, legitimando una visión particular del mundo, construida a partir del sí mismo y sobre valores propios, conformó una línea de pensamiento que a nuestro modo de ver representa una de las vetas más ricas en la conformación de lo que pudieran considerarse rasgos culturalmente alternativos para los suramericanos. Rodríguez recorrió parte de la Europa y del subcontinente americano. Cuentan que con piernas de marinero y a la voz de los locos y los niños dicen verdades. Para él, la verdad era que aún en 1830 la independencia no había tocado a su fin, pues consideraba que el piso de la soberanía republicana había que construirlo sobre bases culturales propias que todos lo signaran, pasando por los modos de plantear y hallarles soluciones a los problemas urbanísticos, hasta cómo pensar y responder los asuntos de política o economía. Por eso que la cultura es algo transversal que nos compete a todos y a todas. A imitación de la Inglaterra y de la Francia, se han dividido los gobiernos de América del Sur en cámaras altas y bajas. Está muy bien la división en países donde hay un pueblo común y nobleza, entre comillas, pero ¿qué títulos y nobleza? ¿Y qué nobleza hay en la América del Sur? Veamos a los europeos inventando medios de reparar un edificio viejo por no tener donde hacer uno nuevo. Veamos a los americanos en un país vacío, perplejos o imitando sin necesidad lo que hacen los europeos. Partiendo de que los suramericanos no tenían por qué blanquear su historia, afirmaba que la identidad de estos pueblos, original y mestiza, exigía un permanente trabajo de producción de ideas y experiencias también originales hacia otro modo de concebir la realidad, organizarla y vivirla, acorde con sus orígenes y aluviones culturales, y diferente a los modelos de los grandes centros de poder. Establecida la conveniencia de que la América del Sur se mirara a sí misma desde una óptica diversa, ya que, mientras más se varía el punto de vista, mejor idea se forma del objeto, fue casi obsesivo en establecer distancia frente a la cultura dominante a fin de producir respuestas creativas para una realidad con exigencias propias. Advirtiendo con dolor, vea la Europa como inventa y la América como imita, afirmaba que, en cuanto a concepción global del mundo, la América no debe imitarse vilmente, sino ser original. Nosotros tenemos que plantearnos lo cultural, lo político, lo económico, todo desde estas bases culturales propias. Solamente así nosotros vamos a resolver, mejor dicho, solamente por eso la sociedad venezolana se está planteando, parafraseando a nuestro Carlos Marx, los problemas que se están planteando hoy. Solamente planteándonos desde el reconocimiento de nuestra propia realidad, de nuestra propia fuerza, nosotros vamos a ser capaces de resolverlos, de resolver estos problemas. Hoy se están cumpliendo 79 años de la muerte de José Pío Tamayo. Se lo tenía, Presidente. El Presidente siempre está muy pendiente de las fechas. En su homenaje y demanda del indio, José Pío Tamayo, hay una línea que dice mañana anhelo y pueblo. Para nosotros construir el mañana, tenemos que reconstruir esa historia, tenemos que reconstruir el 70, tenemos que reconstruir toda la historia de... Yo creo que nos falta mucho por... Nos falta mucho por reconstruir la historia de 1989 para acá, desde el 27 de febrero del 89. Es parte de lo que nosotros nos disponemos a hacer desde el Ministerio de Cultura, de continuar el trabajo que ya se viene realizando. Una política... Una política que está... Se hace de espaldas a los anhelos del pueblo, como lo decía Pío Tamayo, es una política que no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Que la nuestra sea una política con mañana, con anhelo y con pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me olvidó... Hoy también se están cumpliendo 40 años de la caída en combate del camarada Miguel Enríquez, camarada chileno, del MIR chileno, y nosotros le habíamos preparado... Bueno, el equipo... Le preparó un brevísimo homenaje, alrededor de dos minutos. Ayer, ayer... Honor y gloria a los... Honor y gloria a los mártires de Cantaura, de Yumari de Cantaura. Bueno, entonces está preparado este homenaje, brevísimo homenaje al camarada Miguel Enríquez. Hoy se cumplen 40 años de su caída en combate. Septiembre de 1973. Así inició un periodo oscuro en la política chilena. La dictadura de Augusto Pinochet trajo consigo represión, desaparición forzada y asesinato del pueblo pobre, del pueblo obrero, del pueblo trabajador. Uno de estos mártires fue Miguel Enríquez, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, asesinado con 10 impactos de bala por la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, el 5 de octubre de 1974 en Santiago. No estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. La lucha contra un modelo opresor patronal e imperial llevó a muchos líderes sociales, entre ellos Enríquez, a levantar las banderas de la clandestinidad y lanzar una desafiante consigna. El MIR no se asila. La historia de las revoluciones y de los procesos populares y de cualquier movimiento de masa establece que en muchas oportunidades se encontrarán hombres que abandonan su extracción de clases y se ocorran al servicio de otras cuestiones. Fundamentalmente lo que un hombre lo define en este instante, de si está en el campo de la revolución o no, es al servicio de que coloca sus tareas y sus actividades. Quienes colocan aquello al servicio de los intereses de obreros y campesinos creemos que tienen tanto derecho como mucho a luchar por esos intereses y a esos revolucionarios. Con su muerte, este héroe de las causas latinoamericanas en contra del imperialismo estadounidense nos obliga a nunca bajar la guardia ante los embates de aquellos que buscan oprimir y dominar a nuestros pueblos. ¿Usted se autodefiniría como el Che Guevara de Chile? Me parece ridículo, absolutamente. En ningún caso. Ernesto Guevara fue un gran líder de movimientos revolucionarios en América Latina que está muy lejos, no solamente de mi persona, sino de cuántas personas yo conozco en este instante en Chile. Nuestra aspiración exclusivamente es tratar de luchar bajo las grandes sendas que él dejó. La distancia que hay entre él, entre una persona como yo y entre cualquier migrante de nuestra organización es en este instante enorme. Ofrendó su vida, estableció una serie de categorías desde el punto de vista conceptual y ideológico, etc. Muy distante de lo que somos nosotros. Yo he unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada.